¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, estamos en la redacción del semanario, ya mañana cerramos la edición de jueves, y estábamos conversando un poco sobre el poder de la prensa, y es mayúsculo, este gobierno ha trabajado muy bien, la prensa la tiene absolutamente silenciada y alineada, y le va dando la platita, ¿no? Va dando la platita con la publicidad que llega del propio Estado, y Presidencia de la República es quien más hace publicidad y le dirige directamente a los medios. Ahora, la pregunta es la siguiente, todo se olvida porque la prensa no machaca ni dice nada, ya nos olvidamos que el tercero del Mides, Martinelli, se fue a ser asesor de la calle, porque no se habla más, si hubiera sido la prensa real que investiga, que dice, hubiera encontrado con ese el motivo, hasta nos olvidamos de Talvi, el papelón y la vergüenza más grande del sistema político uruguayo de todos los tiempos, un tipo que se jugó, que dijo que venía a cambiar el sistema, y que un día para el otro se fue diciendo que no se había adaptado, falso, mentira, algo pasó, la prensa tiene todo silenciado, maneja todo, estamos desinformados. Nos reencontramos a las 14 con otro flash desde la redacción del Semanal El Bocón seguramente, que pasen bien.